¡Hola mis hermosuras! Los saludos del día de hoy son para Gavish, Monserrat y Marlen que fueron los tres primeros comentarios del video anterior. Y por supuesto no puede faltar el comentario destacado que es para Maya Salcedo. Y pues ahora sí mis hermosuras, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un diseño que, ¡ay no! Estoy segura que les va a fascinar, recontra encantar porque es un diseño brillante pero a la vez elegante, sutil y lo que más me encantó que es en un tono que a todas nosotras, bueno a la mayoría nos gusta, que es un tono palo de rosa o rosa palo o como tú lo conozcas y lo voy a estar haciendo con puros acrílicos. Así que ve, para comenzar voy a estar utilizando mi acrílico cristal, el que es transparente y el tono estrella que es este rosa palo. Voy a estar haciendo mis uñas de manera escultural, pero si tú lo prefieres también puedes hacer las de tip. Aquí voy a desprender la forma del papel encerado y voy a moldear y cerrar las pestañas lo más o más que se pueda porque les voy a estar dando a estas uñas una punta estileto. Yo siempre que voy a utilizar colores para la uña completa, en este caso con acrílicos, yo lo que hago es poner una capa ligera de acrílico cristal entre la uña natural y la forma escultural ya que esto nos va a ayudar para que se nivele y a la hora de que encima apliquemos el tono no se nos haga como un escaloncito extraño en esta zona. Y ve, con mi pincel del número 8 voy a tomar perlas grandes, esta la voy a formar con dos perlas y la primera la voy a estar colocando a la mitad de la uña natural y con el cuerpo del pincel voy a ir llevando el acrílico hasta punta. Aquí le voy a estar dando un número 4, siento que no son ni tan largas ni tan chiquitas, siento que es un tamaño bien y voy a estar aprovechando para que con el lateral del pincel marquemos la punta que le quiero dar a estas uñas. Voy a completar con una perla más pequeña en área de cutícula, la sellamos muy bien y barremos para unir con nuestra primera perla que habíamos aplicado. Ve, aquí va nuevamente, desprendo la forma de papel encerado, retiro la luneta y la pongo por la parte de atrás para que sea nuestro soporte. Voy a moldearla y voy a cerrar la curvatura de esta manera. Ahora sí coloco debajo del borde libre de la uña natural. Aquí voy a estar haciendo lo mismo, con una perla pequeña de mi acrílico cristal la voy a aplicar en esta zona y ve, simplemente nivelamos, barremos de un lado y del otro. Cada uña va a tener diseños diferentes, así que para esta que era del dedo anular voy a estar utilizando dos acrílicos, uno como color uña con poquitos destellos de glitter y otro más que es como un creamy white. Con estos tonos obviamente ya sabes lo que voy a estar haciendo y voy a realizar un efecto baby boomer. Ve, voy a tomar primero el color blanquito, que no es un blanco blanco tradicional, sino que viene un poco más cremosito, por eso el nombre y no va a quedar tan intenso. Lo voy a colocar en la punta y con el pincel en húmedo voy a colocar otra perla más para difuminar de esta manera. Este color no va a llegar hasta área de cutícula, sino fíjate, simplemente ya lo último del color, lo que difuminemos sea lo que le dé esa tonalidad a la uña natural, pero realmente la punta es la que va a quedar más cargada. Ahora voy a agarrar el otro acrílico, que es el tono como color uña, un poquito natural, pero fíjate, trae esos destellos bien brillantes y muy chiquitos, no se ven tan exóticos. Y voy a agarrar la perla muy en húmedo para unir con la punta y que ya nos dé este efecto muy natural. Para la uña que sigue voy a estar haciendo una mezcla, ay esta mezcla les va a encantar porque es muy brillante. Voy a estar utilizando cola de sirena en tono rose gold y otra más en tono bronce. Esta bronce viene con diferentes tamaños, viene como de mediano a chiquito. Yo voy a estar utilizando un vasito de vidrio de donde aplicamos el monómero para hacer nuestra mezcla. Y con mi empujador de cutícula, con la parte de la cuchara, voy a estar tomando el producto que creo que sea necesario. No voy a hacer una mezcla tan grande porque únicamente lo voy a querer para una sola uña. Así que no es necesario desperdiciar en tanto producto. Yo creo que con eso es suficiente y voy a mezclar para que ambas tonalidades se incorporen y se mezclen muy bien. Ve, voy a colocar nuevamente la forma escultural de esta manera. Aquí también voy a aplicar la perla de acrílico cristal. Esta sí no te debe de faltar en ninguna de las uñas. Cuando lleguemos a realizar diseños o decoraciones con acrílicos de color. Es muy importante que no se te olvide esto. En caso de que las uñas fueran con tip, pues obviamente no va a ser necesario este paso. Solo en las uñas esculturales. Y ve, voy a tomar una perla de mi acrílico cristal. Y con el pincel voy a tomar de la mezcla que realicé. Voy a comenzar aplicándola en punta. Y voy a ir aprovechando para marcar la punta. Voy a estar aplicando las perlas que creo que sean necesarias. Porque sí quiero que quede la uña muy saturada. A veces luego es engañoso. Porque como tenemos la forma escultural en la base. Muchas de las veces no alcanzamos a ver si ya está completamente saturada la uña. Y cuando a veces dejamos la decoración muy ligera. Y quitamos nuestra forma chin. Pues ahí se ve toda la transparencia. Y que nos faltó en ciertas zonas. Así que aquí mejor me estoy asegurando de poner bastante de este producto. Para que se nos cubra por completo la uña. Y se vea bien padre ya cuando quitemos la forma escultural. Y cuando le demos el terminado. Ya que esté listo. Ahora sí voy a comenzar a encapsular. Y voy a pasar mi pincel húmedo por monómero. Y ahora sí con mi aquílico cristal comenzamos el encapsulado. Siempre cuando voy a encapsular cierta decoración. Trato de pasar el pincel así como te dije. Para evitar que se formen burbujas en nuestra base. Y de dos perlas voy a completar nuestra uña. Y voy a proteger muy bien la decoración. Para que ya más al rato que pasemos a limarlas. No tengamos el problema de que nos traigamos la decoración. O que estemos batallando. Sino que ya se quede bien protegida. Voy a pasar a la uña del dedo índice. Voy a colocar nuestra forma debajo del borde libre de la uña natural. Coloco nuevamente la perla de acrílico cristal para nivelar. Y en esta uña voy a estar aplicando el color palo de rosa. De la misma manera como la estuve aplicando en la uña del dedo meñique. Aplico una perla de esta manera. Y comienzo a bajar con el cuerpo del pincel para ir formando la punta. A mi la verdad me encanta que el clima esté así como caluroso. Porque creerme que el acrílico se puede trabajar mucho mejor. Yo sé que seca de volada. Fíjense aquí estoy poniendo las perlas. Y en 2-3 segundos ya comienza a hacerse dura. Pero eso me encanta a mi. Porque tú misma te exiges a trabajar más rápido. Porque híjole yo batallo bastante cuando es temporada de invierno. Porque el acrílico se me escurre y se me escurre. Y me tardo mucho más en una aplicación. Y con el calor nombre. Rapidísimo. Aquí mis uñas ya quedaron listas. El acrílico ya está seco. Así que voy a desprender las formas para pasar a limar. En la limada voy a perfeccionar y marcar mucho mejor la punta de nuestra uña y limar superficie. El encapsulado con acrílico cristal únicamente lo usé para la uña del dedo medio. Donde aplicamos la cola de sirena y esa mezcla brillosa. Para las demás van a quedar así. No fue necesario. Aquí voy a limar esta uña que decoramos. Y fíjate, como el encapsulado estuvo muy bien. Aunque lime con bastante fuerza, nuestra decoración no se va ni nos la llevamos con la lima. Como estas fueron uñas con acrílico de color. Yo te recomiendo después de aquí pulir con una lima como esta. Para quitar las rayaduras que haya dejado nuestra lima anterior que fue una de grano 100 sobre 100. Voy a sacudir el exceso de polvo y a limpiar con mi esponjita y limpiador. Voy a quitar todo el residuo de polvo que haya quedado sobre nuestra uña. Y de, ya va luciendo un poquito como son los colores realmente ya después de haber quitado todo este polvo. Para estas dos uñas, la del dedo meñique y la del dedo índice. Voy a estar aplicando encima de estas el acabado. Pero voy a estar utilizando el gel para hacer las uñas mate. Cubro muy bien toda nuestra uña y cubro mi lámpara por 30 segundos. Para las que nos faltaron, voy a estar aplicando ahora sí el brillo final. El que nos va a dejar la uña muy brillante. Y de, en el efecto baby boomer como resalta ya, es acrílico con destellos muy sutiles brillosos. No hombre, quiero que disfruten este momento. Me encanta cuando aplico el brillo sobre decoraciones como estas porque quiero que chequen que brillantes se ven. De verdad, híjole. Es que es un brillo muy muy intenso, vean eso. Ay, me encantó, me encantó esta uña. Y cubro mi lámpara por 30 segundos. Aquí voy a hacer un acercamiento para que se echen su taco de ojo. Y no hombre, esta decoración luce bastante padre en las uñas. Voy a estar utilizando ahora cristales en tono dorado de número 5 del 10 y en tono tornasol de los mismos números. Y estas las voy a estar aplicando en la uña del dedo índice. Voy a estar utilizando resina en brocha. Yo siempre utilizo de tipo de resina porque siento que me ayuda a controlar más la cantidad de producto que voy a aplicar sobre la uña. Y que también muchos de los errores que uno tiene cuando aplicamos los cristales es que aplicamos resina, híjole, pero bastante. Y que es lo que pasa que a veces el cristal no se adhiere como quisiéramos. Porque la gotita que tú apliques debe de ser del tamaño, un poquito menos del tamaño de tu cristal. Ya que si abusamos del producto, pues lo único que va a hacer es que medio pegue, pero que se le boten a la clienta muy rápido. Y pues no es lo que queremos. El chiste es que les duren bastante en sus uñas. Y las voy a ir acomodando como si fuera en media luna o en un lateral combinando los tamaños para que se vea muy elegante este diseño. Y pues listo mis hermosuras, hasta aquí el diseño del día de hoy. Oigan, ¿qué les pareció? Y me encantó el resultado, de verdad que, híjole, yo sí me las pondría. Déjame en los comentarios a ti qué te pareció. Si te gustó, olvides compartirlo, darle like y por supuesto suscribirte. Recuerden que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.